Hola a todos, estamos de nuevo con la Triumph Tiger 900 Rally Pro, es una moto que asistimos a la presentación internacional en Hinckley cuando se desveló por primera vez el modelo, estuvimos también en Marruecos, probándola allí durante tres días en carreteras, caminos y todo tipo de condiciones y esta vez hemos querido probarla aquí en nuestro terreno para llevarla un poquito más al límite y probar todas las sensaciones que es capaz de transmitirnos en campo. En nada, empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la verdad es que no deja de sorprendernos. Sobre todo, a mí lo que más me gusta de esta moto son las suspensiones. La horquilla delantera es una horquilla Showa de 45 milímetros y 240 de recorrido y absorbe prácticamente todo a la perfección. Los baches pequeñitos trabajan rápido, los baches fuertes no hacen tope, o sea, al hacer tope es difícil. O sea, tendríamos que hacer mucho el bestia o saltar o entrar muy pasados para que realmente sintamos el tope seco fuerte, pero estamos hablando ya de ritmos de enduro. La parte ciclo de chasis es, no deja de ser una mototrail, pero es bastante manejable en comparación con su volumen. Tenemos una posición de conducción muy buena, nos queda el manillar perfecto siendo de pie. Sentado sí que es verdad que en carretera nos queda un poco lejos, pero en campo nos queda perfecto, perfecto. Y qué más, el amortiguador trasero también funciona muy bien, tiene 230 de recorrido que también está dentro del top de su categoría, lo que permite también absorber baches y cuando despegamos la rueda trasera no nos pega un golpe ni nos empuja del culo hacia arriba. Lo que también permite hacer alguna monería más, pegarle un saltito más, o sea que su comportamiento también es muy muy bueno. El motor, este año han cambiado la configuración de las explosiones, ahora el orden es diferente, es un sonido más ronco, tiene más par, empuja más desde abajo, lo que permite también en campo tener más sensaciones y más feeling de la rueda trasera. Además con la electrónica se puede desconectar todo, en el modo Rally Pro se queda la moto como una de enduro de motocross sin ninguna ayuda y ninguna asistencia electrónica, que es algo que también está muy bien en esta moto, que nos permite ir en carretera con todas las seguridades y comodidades, ya que tiene una IMU que regula todo lo que es seguridad activa en carretera. Pero en campo la dejamos totalmente libre y somos nosotros con tacto de frenos, tacto acelerador los que tenemos que regular todas las acciones, igual que una moto de campo. Los frenos van sobradísima, lleva los Brembo M50 que frenan una barbaridad, entonces en campo con un toquecito vamos perfectos. Una de las principales virtudes de esta moto es el conjunto que han creado con capacidades de 100% off-road por el chasis manejable, la posición de conducción, con un uso también en carretera y un uso de diario. Su estética no es de una moto de rally, o sea, no podría parecer una moto de rally como otras, pero su comportamiento en campo es excepcional. Y lo que también tiene es que conjuga ese comportamiento en campo excepcional con unas prestaciones en carretera para viajar o para usarla de diario muy buenas. Así que tenemos, como he dicho antes, todas las seguridades de ayudas electrónicas, tiene control de crucero, tiene una pantalla enorme con la que tenemos toda la información, o sea, tiene los lujos de la carretera con un comportamiento en campo excelente. Con estas capacidades en campo podemos hacer cualquier tipo de aventura que se nos ocurra. No es una trail que digas, voy a hacer una pistita, voy a investigar, a ver un sitio, que eso está muy bien en el mundo trail. Esto es una moto con la que podemos ir rápido, disfrutar de sensaciones 100% off-road, frenar fuerte, acelerar fuerte, absorber baches, hacer trialeras incluso si nos atrevemos. Es una trail, no deja, si nos quedamos hacia un lado, pues las consecuencias pueden ser de muchos euros. Pero en lo que a capacidad se refiere, para un perfil que tenga cierto nivel en campo o alguien que quiera empezar y quiera ponerse los topes muy altos, esta moto lo va a dar casi todo. Son prestaciones que para llegar a su límite hay que tener un nivel de campo bastante alto. Para que veáis a lo que me refiero con el comportamiento, las capacidades de subir traileras y toda la manejabilidad estilo moto en duro, voy a hacer un par de subiditas aquí a ver qué tal salen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos dándole caña toda la mañana, exprimiendo todo lo que podemos en campo, y las conclusiones son que si sabes ir rápido, puedes ir muy rápido con esta moto. Lo que sí que recomendaría, a modo de tips, de consejos para el que quiere ir rápido con la moto, quitar las estribileras del pasajero, pero cuando dejas el pie atrás te das un poco y desactivar el quickshifter, que aunque es de los quickshifter que mejor funcionan, porque hay otros que en cuanto rozas, cala la moto, deja de entregar potencia el motor y te comes el manillar, este cuando tocas casi siempre entra, pero hay veces que falla, entonces esas dos partes para el que quiere ir rápido, también vigilar la pantalla, porque en algún momento brusco te puedes golpear y eso es muy peligroso, y para la gente que tenga menos nivel y que quiere empezar y que se quiere comprar una moto para hacer mucho campo, esta moto le va a dar todo tal y como está, no necesita más, lo que sí que las motos trail son motos de mucho volumen, entonces como tips y consejos al que está empezando, le recomendaría tener tacto de freno de atrás perfecto, que eso lo entrene a la perfección porque es algo que la moto de carretera está muy olvidado, y tacto de embrague, con esta moto, con esas dos partes de la conducción en campo controladas, puede hacer lo que quiera en el campo, aunque tenga un nivel de iniciación. Y nada más, en carretera se ha comportado muy bien también, lo único que las ruedas de tacos, pues la vibración y el sonido se nota, y es un motor que al ser un poco más ronco, sientes un poco más de vibración, que en campo ayuda mucho, pero en carretera sí que el confort de orden de marcha puede verse un poco penalizado en lo que se refiere a, ir en modo yate de recreo, es una moto más de acción y lista para cualquier tipo de aventuras, la moto no nos va a frenar, así que nada, si os ha gustado ya sabéis, un saludo.